Ok, ahí quedó Seguimos escuchando y vemos Que tú querías Que te amaba y te falló Y de nuevo tú La I Que te amaba y te falló Y de nuevo tú Los músicos aquí se cierran Que tú querías Que te amaba y te falló Y de nuevo tú Y de nuevo tú Y de nuevo tú Y de nuevo tú Porque la cantidad de música que había Y de nuevo tú Que te olvide lo que pasó Y de nuevo tú 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 Y de nuevo tú